Esto es un japonés, un francés y un español. Y dice el japonés, en mi país hay un tren tan rápido que se llama el tren Bala. Y dice el francés, en mi país hay un tren que va por debajo del agua y un de París con Londres. Y dice el español, en mi país hay un tren que va de Madrid a Sevilla, parando en Ciudad Real, Puerto Llano y Córdoba. En dos horas y un poquito. Y dice el japonés, Quillo, ¿qué pasa? ¿Qué va volando? Y dice el español, a ver... AVI, uno de los mejores trenes del mundo.